Si José María Arguedas estuviera aún entre nosotros, habría estado interesado en el crecimiento de pueblos jóvenes como este, en sus gentes, especialmente de aquellos que iban llegando de la sierra. Arguedas habría también estado atento al proceso que ha permitido, a pesar del desarraigo, que las nuevas generaciones formen parte de una nueva cultura popular. Arguedas nació en Andahuaylas, provincia de Apurímac. Huérfano de madre desde los tres años, aprendió a hablar y cantar en quechua, junto a los campesinos que lo protegieron y vieron crecer. Con ellos aprendió a interpretar las piedras, los ríos, los árboles, las cuevas. La naturaleza empezó a tener un nuevo significado. Arguedas introduce un cambio radical en el conocimiento del indígena en el Perú. Arguedas nos presenta no una persona, sino un mundo, un universo cultural, rural, pueblerino, aldeano, rico, múltiple, profundamente humano. Su primer libro fue Aua. Allí dio inicio a la creación de un lenguaje propio, al querer unir dos lenguas distintas, el castellano y el quechua. Esta conquista lingüística va a culminar con los ríos profundos. Para mí es un experimentador de la estructura y del estilo. Y lo fue desde un comienzo. Ya había muchos casos de escritores vanguardistas y escritores que hacían una serie de experimentos después de los de Joyce y Cortázar, y sin embargo él se puso a tono, no para hacer lo mismo, sino para hacer algo especial. En que él trata de superponer el castellano al quechua o viceversa. Arguedas también fue un destacado investigador del folclor y un antropólogo y etnólogo que recopiló numerosos mitos y canciones quechuas en su afán por divulgar entre los lumiños la cultura del hombre andino. Ahora, la otra cosa de Arguedas es su preocupación por el cambio. Cómo el Perú, la cultura rural andina, se está transformando. Temía que se deformara eso, que se adulterara la música y que muriera el idioma, el quechua. Los últimos años de Arguedas estuvieron marcados por la depresión. En su novena inconclusa, El zorro de arriba y El zorro de abajo, escribe sobre su determinación de quitarse la vida, como ocurrió en diciembre de 1969. Porque de esa cualidad de ser hombre tranquilo, modesto, humilde y callado, pasaba a otras explosiones que eran verdaderamente de alegría. Celebraba con carcajadas enormes algún chiste que se decía, o de lo contrario pedía una guitarra y entonces al tocarla y al tañerla, entonces uno se sentía que estaba viviendo en un Perú de muchos siglos atrás. Ah, malika y alika y alika y cui mang.